hola cómo están aquí estoy yo con mi bandeja cachoreos tratando de inspirarme esta es una de las tantas bandejas de cachoreos que tengo tengo ganas de ser algo distinto así que estoy buscando dentro las piezas y pedazos de cosas que tengo a ver qué encuentro y la verdad es que encontré esta cosa que es un palito para maquillarse que literalmente tapa las ojeras pero me gusta el mecanismo que es como de un lápiz labial que sube y que baja así que se lo voy a dejar al lado tengo algo en mente relacionado con la pieza del pirata o del capitán que estoy armando dentro de la casa muñeca entonces voy a ver si me resulta así que para eso necesito otra pieza que es más pequeña que se puede meter ahí así que voy a usar esa bombilla para los que no me conocen me presento soy maite de maites quest y bienvenidos a mi canal y los que ya me conocen bienvenidos nuevamente en este canal generalmente estoy haciendo miniaturas para una casa muñeca de escala 1 a 6 que es como de tamaño barbie así que siempre estoy buscando entre las cosas que tengo para inventar algo nuevo y ahora con esta cosa que agarré de la bandejita de los cachoreos yo creo que va a ser bastante interesante lo que voy a hacer voy a tratar de hacer un catalejo voy a hacer un catalejo voy a usar un pedazo de de collar que es como la cuenta de vidrio voy a hacer la parte que sale el catalejo con una bombilla más pequeña aprovechando el mecanismo del de este contenedor de tapa ojeras y veamos cómo me resulta y Música Lo que voy a hacer es cortar esta parte diagonal del contenedor Porque lo quiero recto Y además quiero que tenga como bordes metálicos Como la terminación del catalejo Y eso lo voy a hacer con una cartulina Y lo voy a ir enrollando hasta que me dé el grosor que necesito Lo que sí, la cuenta de vidrio que es la parte del lente del catalejo Es un poquito más ancho que el cilindro del contenedor de tapa ojeras Entonces lo que voy a tener que hacer es un doble borde Uno que va pegadito al plástico Y otro que va sobre eso Vamos a producir una especie de tacita más ancha para sujetar el lente Y además voy a hacer una especie de golilla de papel O una donut de papel Para sujetar el tubito que se va a proyectar cuando uno mueve el catalejo Y esto lo voy a pegar todo con epoxi Que yo creo que me va a funcionar mejor Porque sí tengo que tener cuidado de no pegar ni una otra cosa Porque si no, no voy a poder usar el mecanismo ¡Suscríbete al canal! 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 tal porque voy a ponerle pseudo remache con pequeños extras que tengo estoy usando un pegamento multipropósito que es el agorex, el común y corriente, el que le dicen pegamento de zapatero es más cochino para trabajar pero como después voy a pintar todo no me importa lo que sí es que es muy bueno para pegar distintas superficies porque es muy difícil despegarlo posteriormente voy a empezar voy a empezar a pintar antes de los remaches porque no quiero pintar solo los remaches, la idea es que se mantenga su color y voy a dar una base entera de color negro cafezoso o café negruzco para tener un color plano de base y cuando eso se seque voy a empezar a tirar el color café como si fuera la madera del catalejo estoy usando pinturas acrílicas y jugando con los tonos para lo que es madera estoy usando un sepia con un siena con un negro ir variando un poco los colores y también lo que voy a hacer con los tonos dorados también no va a ser un dorado puro sino que lo voy a mezclar con un poco de cobre cosa de que tengo una cosa metálica pero no tan duro y 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 ahora viene literalmente el trabajo de chino voy a empezar a poner los pequeños remaches que básicamente son mini extras de color metálico y esto lo voy a poner alrededor de todas estas bandas metálicas o bandas de papel que pinte de color dorado cosas que tenga un look medio steampunk industrial siguiendo un poco la onda que ya había hecho en otros videos y es el estilo de esa pieza de hecho puede ser la pieza el capitán o puede ser la pieza más de como de mecanismo frankenstein engranaje científico ahí estoy viendo donde lo pongo yo creo que este va más para el capitán eso sí y se me había olvidado hacer el lente por el lado que uno mira no por donde uno se proyecta entonces el que va pegado al ojo así que lo hice con una perlita y después lo pinté plateado y y ahora como toque final le voy a dar el envejecido correspondiente esto lo voy a hacer con una pintura acrílica negra muy aguada y lo voy a esponsear un poco con papel cosa que dé la idea de que está viejo que está abusado que tiene sus años bueno y así quedó el catalejo la verdad que fue un proyecto bastante entretenido porque usé cachureos fue un proyecto rápido fue un proyecto efectista aprovechando las cualidades del envase que tenía y eso es un poco de lo que se trata el canal usar lo que uno tiene gracias por ver el vídeo y si le gustó hagan un like comenten compártanlo y si no se han suscrito suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo cuídense chao chau